Bueno, pues aprovecho la mañana de hoy para hacer este videíto improvisado, porque te voy a presentar el nuevo director de arte de la segunda temporada, Chichi, como lo llamo yo, que trabajó conmigo allá en La Colina. 22 años, Mel. 22 años. Vine a firmar el contrato y mira lo que me haces, me haces que yo suelte la lengua, porque tú sabes que a mí me cuesta mucho suelter la lengua. Bueno, suéltalo como te dé la gala, porque yo lo sé, yo lo que quería presentarte porque yo sé que tú hacías cosas bellas allá, porque tú conseguías de todo, de zapatos a tu escenografía. Pero gracias a quién, a ti. Porque él era un gran escenora, fue allá en La Colina y mi Venezuela siempre empezaba. Pero gracias a quién, gracias a ti que fuiste mi gran maestro. Yo a todo el mundo que me pregunte le digo que el mejor director de arte que existe en Venezuela se llama Mel Sosa. Y no por jalarte a Mecate, porque tú sabes que yo nunca te he jalado a Mecate. Nosotros siempre nos hemos tratado así, muy coloquialmente, hemos echado bromas, este, ha sido una relación siempre muy cordial, muy amena, y tú sabes. Chichi, consígueme la silla, no sé qué. Y la conseguía. Porque el trono ese que es ella, que todavía lo fuiste, lo compró él. En Miami, que me mandaba. En Miami. Y te acuerdas el reality que es el que hiciste. Ese fue un programa que se hizo un reality, a la más en la vida. No, no, mira, hombre, ese reality a mí me traumatizó. Fue una periodista muy famosa que yo quiero mucho, que se llama Tamayka Nasoa, que es mi amiga, yo la quiero mucho, y fue jefa de prensa en Venezuela en los 80. Bueno, independientemente de las posturas políticas y todo eso, yo quiero mucho a Tamayka, porque ella es una gran persona. Eso es como un personaje, igual que el que tú hacías en nuestra belleza latina, que era un personaje que tú hacías y la gente se creía eso, pero tú eres incapaz de hacer eso a la gente. Yo que te conozco a ti, yo que te conozco a ti ya tanto tiempo, o sea, la gente, después entendió que eso era un show, ¿no? Pero ese reality a mí me traumatizó, porque este señor me colocó como justo en el medio, en ese momento en que se muere lamentablemente nuestro querido Joaquín, me pone en el medio allí como que de intermediario entre la televisora que habían contratado para pasar el reality en el exterior y la televisora donde tú y yo trabajamos por tantos años. Entonces, era vivir una tensión todos los días de grabar ese reality, porque todo lo que tú decías, el señor me decía que no lo hiciera. Entonces, ¿a quién le hacía caso yo? A lo que tú me decías, o de hecho tú y yo nunca tuvimos ningún problema. Incluso hasta quería que quitara la lámpara que hiciste tú para una famosísima fiesta que yo trabajé contigo también en esa fiesta, que no me pagaron ni medio, porque déjame decirte que no me pagaron ni medio, a mí no me pagaron ni medio. ¿Cuántos meses trabajábamos en esa fiesta? Seis meses, Jumel, seis meses. Yo hacía portadas en ese momento y salía de allí para ir a la casa de los señores a trabajar hasta la noche, en la madrugada y, bueno, la pasamos muy bien, la pasamos muy bien. ¿Y yo mandé a hacer cuántas lámparas, mandé a hacer yo? Mandaste a hacer ocho lámparas, de las cuales te regalaron una para la quinta, que es tuya porque fue un regalo del señor para Timo, entonces... Oye, esa lámpara se la llevé después a las seis. Pero esa lámpara la diseñaste tú, la dibujaste tú, un día, que estábamos en una de las reuniones previas... Yo te mandé varias veces para que la supervisara, a ver que la gente estaba haciendo. Claro, por supuesto, la hizo tú. Ah, porque cuando yo pedí la lámpara, me dijeron que te presenté una factura. Pero bueno, la factura fue tu creatividad, no entiendo por qué te dijeron esa locura. Bueno, tú sabes cómo es la cosa. Yo después de cuarenta años de éxito y de darle mucho cariño y amor, ahora soy como enemigo, digo yo. Bueno, pero la recompensa que te queda es que cuando tú, yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de salir contigo hace años a la calle y la gente te ama, te para. Ahora, un día fuimos al castillo de Sabana Grande, valga la cuña, este, y estaban los buboneros plenos, full en ese momento en Sabana Grande, y me acuerdo que estaba, fuimos a comer y después nos fuimos. Y tú dices, no, chico, vámonos caminando. Y en el bulevar, todos los buboneros, toda la gente te paró para tomar esas fotos contigo. Y tú, muy cordial, súper amable. Afortunadamente, ¿no? Sí, afortunadamente la gente te quiere mucho. Pero ahí, ahí tú sabes que ya, hoy yo he visto un programa con Chile en la mañana y me preguntó, pero, pero, tú dijiste que tú querías, me preguntó de cosas que no habían marcado, ¿no? Ajá. Yo dije que no habían marcado cuando yo entré a mi Venezuela, que yo no me lo esperaba. Sí. Y la salida, ¿no? Digo, no, la salida, no. Porque ya yo venía desde hace años. Yo creo que tú y yo estábamos como Frida Kahlo. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Así dijo la gran Frida Kahlo. Sí, porque yo sabía que había un doble... Bueno, tú estabas ahí, tú estabas en saber eso. Sí, claro. Yo sé todo lo que tú sufriste, todo lo que tú pasaste, porque, lamentablemente, a mí... Tú sabes que siempre la gente que estamos debajo, yo tenía el cargo de director de arte en ese momento, que me gustó mucho trabajo conseguirlo, conseguirlo para que me lo reconocieran, trataban siempre de ponerme como que en tu contra, ¿no? Siempre era como que ese señor... Vamos a quitar eso de la lámpara por lo menos. Vamos a quitar la lámpara porque él no es el dueño de la quinta. Pero, ¿cómo que no es el dueño de la quinta si todos los muebles y todo lo que estaba ahí era absolutamente tuyo? Y no había absolutamente... Nada que no... Que no... Que no era tuyo. Todo era absolutamente tuyo. Todo lo conseguías tú. El vestuario, los zapatos, todo lo que tú me prestabas para hacer los programas que eran de ese canal. Tú me prestabas vestuario que tú no tenías por qué prestármelo. O sea, cada producción debería solucionar sus problemas. Pero gracias a ti... ¿Tienes que hablaron más también? Siempre. Bueno, el año en que tú saliste, lamentablemente sí, mucha gente que yo pensaba que era amiga tuya y solidaria contigo, habló muy mal de ti. Eh... Hablaron mal de ti, tú lo sabes. Todas esas cosas que te inventaron. De hecho, le pedí permiso a Yuray Maquintera con la que estoy trabajando ahora en Caballero Venezuela también. Gracias a ti ahora tengo estos dos trabajos maravillosos. ¡Qué maravilla! Con Raenra. Ah, sí, con Raenra. ¡Ay, qué chido! Raenra ahora con Caballero Venezuela porque tú, como dice Mirta Legrán, tú traes suerte. A vos me traes suerte. Ella me dijo que había escuchado en tres oportunidades una famosísima de Smith Universo hablando con la señora esta que escribió el libro donde hablan de ti. Tres veces me dice que la escucho hablando de ti. Sí, ahí está metida en las manos de varias gente, lo que pasa es que, bueno, siempre la verdad se la flota. Tú eres un hombre muy, muy extremadamente católico y creyente. Y quien está con Dios siempre, como dice, Dios siempre lo recompensa. Tú eres un hombre muy noble, muy bueno con muchas personas, ha ayudado mucho a mucha gente a la cual me incluyo. Y entonces, lo que inventen, lo que traten de ensuciarte, no te vas a ensuciar. Te vas a ensuciar a ellos porque todo se les revierte. Esa fue la estrategia para irse a un lado porque, claro, eran 40 años de éxito. De éxito. Afortunadamente pasó lo que tenía que pasar. Porque, si ahorita estuvieras allá, este, en la oficina no tuvieras ni luz. Tuvieras un bombillo, tuvieras que llevar una vela, para ver las mises. ¿Te imaginas? No chico, es que es así, hay que decir las cosas sin miedo, que tanto. Fíjate tú, todo lo que tú has hecho después que te fuiste y, gracias a Dios, todo lo que estamos haciendo. Porque, como tengo tantos seguidores y estos programas de YouTube se están viendo bien y todo. No, y la gente te adora, que es lo que yo te digo. Porque, porque, ya tuviste lo que han hecho. Naibua con Burundanga, o no. El éxito Brilla por Fonsensi, o Alá. No, y El Buen Gusto, creo que se perdió también. El Buen Gusto también. Bueno, pues Chichi. Bueno, gracias por la oportunidad. Bienvenido al grupo. Gracias. Cualquier otro chisme que te entere me lo cuento. Me viniste, me dijiste que viniste a Peter. A yo no hay que darle sino un poquito de cuerda. Te quiero mucho. Gracias por siempre estar conmigo. Claro que sí. Feliz de que estés aquí. Yo contigo, nos vamos a divertir como siempre. Porque tú sabes lo que tú y yo nos hemos divertido riendo. Tú dices que soy yo el de la lengua, pero la lengua tuya es karateka. Chao. Hasta luego.